La palabra, el diputado Ariel Rosenberger. Hola, hola señor presidente, ¿me escucha? Perfectamente, diputado. Gracias, gracias señor presidente. En primer lugar, también quiero agradecer y felicitar a la presidenta de la Comisión de Finanzas, a la diputada Fernanda Vallejo, y a la presidenta de la Comisión de Comercio, la diputada Gabriela Lena, por la manera en que se llevó adelante el tratamiento en forma conjunta y de poder haber arribado a un dictamen unificado respecto a los proyectos en consideración. Cuando presentamos el proyecto el año pasado, lo que nos motivó a hacerlo fue producto de reuniones con entidades representativas de comercio, donde básicamente el reclamo era bajar los costos de las comisiones, tanto en tarjetas de crédito como de compra y de débito, y asimismo los plazos de acreditación en las cuentas de los comercios. Recordemos que en aquel momento las tasas de interés eran del orden del 70, del 77%. Imagínense lo que significaba para un comercio que le acrediten los fondos en su cuenta a varios días vista de la venta. Esto tenía un costo financiero que era muy, muy fuerte. El cambio de rumbo a partir de diciembre de 2019 generó una fuerte baja en las tasas de interés. Pero igualmente, a pesar del esfuerzo del gobierno nacional, todavía siguen siendo tasas que nos preocupan y que esa demora en la acreditación sigue generando costos, costos financieros que necesitamos achicar. Y a esto se sumó la pandemia con los efectos que todos conocemos. El sentido y el propósito del proyecto que en su momento presentamos fue el de aliviar el bolsillo de las pymes. En el sentido de ayudarlos con una baja de costo financiero. Ese costo financiero que implica el cobro en forma diferida respecto al momento de la venta. No es lo mismo percibir el importe que se debita en el mismo momento al consumidor. Hacerlo en un plazo diferente, que esto conlleva un efecto financiero que actualmente lo soporta el comerciante. Muy bien lo indicaron los diputados peropinantes. Por eso decimos que dará un alivio a nuestros comercios. También contribuirá a esto que llamamos la inscripción financiera, a impulsar los pagos digitales, a blanquear operaciones, a formalizar la economía y un efecto positivo en la recaudación. El dictamen que tratamos establece la obligación de acreditar en forma inmediata el monto de las compras realizadas con la gesta de crédito. En la cuenta de los comerciantes, siempre que lo mismo sea el micro, pequeño y mediano en precio. También es importante destacar que los costos de esta adecuación del sistema no se van a agarrar a las comisiones ni a las transacciones, tampoco al costo de alquiler del dispositivo de cobro. Creo que el ejeslar respecto a la gesta de crédito es un avance muy importante, pero también sabemos que no comprende a la totalidad del universo involucrado porque creo que estamos dando una respuesta, pero esta respuesta es parcial porque falta, creo que tenemos que seguir trabajando en el tema, tenemos que seguir analizando la posibilidad de reducir plazas de acreditación y de comisiones en tarjetas de crédito y de compra, y legislar también en función del avance de la tecnología y lo que vaya disponiendo en este tema el Banco Central, el Banco Central que en este proyecto es la prioridad de aplicación y en el que va a establecer los plazos y las condiciones que utilizarán las transferencias inmediatas. Y en esto es importante también, como lo dijo la diputada Vallejos, rescatar el programa Transferencias 3.0, que punta también a una mayor inclusión financiera, a reducir costos y a fomentar pagos digitales. Entonces, creo que en esto el Banco Central, hay que destacarlo, creo que ha leído la realidad de la situación económica, la realidad de la situación de las pymes, y esto nos muestra que tenemos un Banco Central presente. En las reuniones de comisión se escuchó a todas las partes involucradas, como ya se dijo, y se destacó la necesidad de inmediatez y liquidez para los comerciantes, pero sobre todo para las pequeñas y medianas y las microempresas. ¿Por qué? Porque son los que están en una situación desfavorable dictada de operación que realiza, donde entregan un producto pero no reciben un pago inmediato por el mismo. Como dijo la diputada Vallejos y también la diputada Elena, son la parte más débil de los actores del sistema y tenemos que tener en cuenta que debe haber un esfuerzo compartido. El espíritu que primó en la comisión fue la inmediatez, y este dictamen lo refleja. La tecnología, la innovación y la legislación tienen que venir de la mano y ponerse a disposición de la gente, en este caso de nuestras pymes, que son las principales generadoras de empleo. Entendiendo que lo que estamos tratando es un avance, es la ley posible en este momento, es una respuesta y una ayuda para nuestras pymes, es que adelanto mi voto favorable. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.